Vídeo Presentación Déjame mostrarles y decirles cómo una chica colombiana se ha convertido tan famosa y sucesosa en el mundo del mundo. Su nombre es Shakira. Un nombre que viene de la chica colombiana y desgraciada. Shakira comenzó a expresar sus habilidades de artística. Ella era sólo de 8 años cuando ella empezó a escuchar El músico cubano y productor Emilio Estefán y Gloria Estefán su esposa identificó a Shakira su potencial para convertirsese internacional. Estar They raised Shakira to the success she deserved. Shakira Isabel Nidarat Ripoll was born on February the 2nd, 1977 in Barranquilla in Northern Colombia. She is the doctor of William Nidarat Shadid and Nidia del Carmen Ripoll Torado. She has nigh older half siblings. She lives in Miami with her two children Milan and Sacha. She likes sports activity to resume Shakira's life. She is a Colombian mother, singer, songwriter, dancer, actress, and businesswoman. See you later.